Si la liguilla no dice lo contrario, Chivas visitó por última vez el Estadio Azul. Un partido al que el rebaño ya llegaba con sus seleccionados. Y Matías Almeida con 100 partidos recién cumplidos dirigiendo al actual campeón. El pelado se había convertido en el noveno entrenador en lograrlo. En una era vergara en la que alcanzar esa cifra parecía imposible, tras 24 entrenadores que se quedaron en el interno. No vengo para levantar a este gigante. Y el gigante despertó, no solo con el gol de Pizarro para empatar este partido, sino desde septiembre de 2015, cuando Matías Almeida llegó para quedarse. Yo creo que hay Matías Almeida y Chivas para mucho tiempo. En su partido número 101 como estratega rojiblanco, y casi dos años después de su arribo, Almeida ya podía presumir la obtención de cuatro títulos, uno cada 25 partidos. Ha venido a revolucionar la mentalidad del equipo. Otra mentalidad, ¿no? Es el líder de Chivas, es el que nos da toda la confianza. Almeida le devolvió la identidad a un equipo que ahora mira el descenso desde lo más alto. Su nombre suena para llegar algún día a la selección mexicana, pero por ahora el pastor solo se centra en su rebaño. Acá nuestras ganas están intactas. Hemos arrancado otra vez de cero y lo que pasó, pasó y queda en la historia por siempre. Pero queremos seguir construyendo la historia. El festejo por los 100 partidos de Matías llegó antes, no en el azul, donde su ideología se vio emparejada con la de alguien más. Otro extranjero, otro personaje resistido desde su llegada. Alguien que también busca alcanzar 100 partidos en otra banca. Un hombre cuya historia está por contarse. Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.